¡Suscríbete al canal! ¡Oh! A ver, a ver, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí ¿Qué tendremos en el Happy Meal? Bueno, mientras me podéis mirar los muñones, porque decía que está muy limpio Y en verdad que yo creo que es la luz Porque yo no me he duchado todavía desde hace... No, no huelo No, 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 que no huelo, que no huelo Que huele el perro, yo no Yo huelo muy bien, jolín No puedo Ya me empieza a agobiar, a ver, a mí tráeme los Happy Meal abiertos, por favor Jolín, y por ahí no se ve nada A ver, a ver, vale, ya lo tengo, ya lo tengo Ya tengo la solución Voy a abrirlo por aquí Por aquí Jolín A ver Jolín, es que de mal no puedo con los dos muñones Tiene que ser con uno Toma, toma la nueva técnica que he aprendido Toma ¡Ostri! Sí, hombre, no lo veáis, no lo veáis, no lo veáis Me falta una cosa ¡Ostri, ostri! Ahora sí Ahora sí ¿A quién tenemos aquí? ¡Pikapi! ¡Por fin, por fin, por fin! ¡Ostras, que por fin estáis, Pikachu! ¡Ostras, vamos a ver! ¡Ahora, con el gorro que está en la entera no lo voy a poner acá! ¡Ah, no! ¡No te cierres! ¡No! ¡Me lo está haciendo a posta, Pikachu! ¡Con todo el amor que te voy a dar, Pikachu! ¡Que era el que quería de verdad desde el principio! ¡Ahora no me sea... ¡Ay! ¡Sal! ¡Vamos! ¡Sal para afuera! ¡Míralo, que no sale! ¡Pikachu, por favor! ¡Por favor, Pikachu! ¡Hala! ¡Pero que no sale, de verdad! ¡Pikachu! ¡Me idéis, me idéis! ¡Hala, una patata! ¡Quita, que me va a bachar! ¡Quita! ¡Yo quiero a Pikachu! ¡Pikachu! ¡Que no sale, de verdad! ¿Por qué eres tan cruel, Pikachu? ¡A ver, Pikachu, sal! ¡Ay, que ya sale, que ya sale, que ya sale! ¡He tirado las patatas por el camino! ¡Pero bueno, pero ya sale! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que me chocó la gorra en la caja y no puedo! ¡Ah! ¡Que no puedo, que no puedo! ¡Aaah! ¡Mira! ¡Es Pikachu! ¡No me salió la palabra de tanta emoción! ¡Oye, que Pikachu, de verdad! ¡Ya tenemos a Pikachu! ¡Toma! ¡Que ya tengo a Pikachu! Bueno, pues voy a abrirlo, ¿no? ¿O qué? ¿O qué? ¡Ay! ¡Por fin tengo a Pikachu en la colección? Pues ya entonces tengo que dejar de coleccionar ¡Para qué ha salido yo tan rápido! ¡Tenía que voy a salir el último! Bueno, yo creo que voy a seguir coleccionando Ya veré, ya veré Bueno, vamos a abrir a Pikachu ¡Buah! Yo no lo recojo Luego me lo como, pero yo no lo recojo ¡Hala! Voy a abrirlo ¡Por fin tengo a Pikachu! ¡Aquí está Pikachu! ¿Y qué hace Pikachu? Pues si le aprieto a la colita Mueve las orejitas ¡Ay, que se me cae! Bueno, pero habéis visto cómo las mueve Que os lo enseño ya ¡Aquí está! ¡El reluciente Pikachu! ¿Veis? Pues eso Porque si le das a la colita Pongo a las orejitas ¡Cómo mola! Mira, ahí está el botón Tiquiti, tiquiti Vamos a ponerlo bien Ahora que aprendió a ponerlo Y abrir los Happy Meal con dos plumiones ¡Chistate Pikachu! ¡Pikachu! A ver, Pikachu Pórtate bien No está haciendo pa-pa-pa-pa Putearme un poco más A ver ¡Está inquieto! ¡Toma! ¡Toma! ¡Que ya tengo Pikachu! A ver, me voy a dar la vuelta A ver cómo mola ¿A qué le cae? ¿A qué le cae? Venga, hazte la vuelta Hazte la vuelta ¡Ah! Que me recae A ver la colita ¡Eh! ¡Cómo mola! ¡Cómo mola! ¡Tío! Pero que no te caiga A ver ¡No te caiga! ¡Jolín! En fin Bueno Yo lo quiero sentar Pero es que él no quiere ¿Qué hago yo si él no quiere? Es que está rebelde Pikachu Como te diría un impastrueno ¿Verdad? Bueno, pues mira que precioso es ¡Hala! Yo me lo puedo hacer ¿Eh? Le quería hacer chocar Así Toma, toma, toma Toma esos muñoncitos Toma esos muñoncitos ¡Hala! A ver si tiene dedos Bueno Pero siéntate, tío Siéntate ¡Uy! Que tengo que enseñar la carta Que se me había olvidado Que encima repetía ¡Hala! ¡Muy bien! A ver Carta Jolín A ver La carta está Aquí Pues eso Otra carta repe Esa ya la tenía Ya tengo dos repes Pero bueno Tengo a Pikachu Ya por todo me da igual ¡Wajaja! Pikachu, ¿qué? ¿Vamos a seguir coleccionando Los demás o qué? Pues sí Por lo menos está que salga a Squirtle ¿No? ¡Scuero! ¡Scuero! ¿Y qué más? Pues ya está Que yo ya me voy a jugar Porque me decís que estoy súper contento ¡Por qué ya me salió Pikachu! ¡Me salió Pikachu! ¡Hostia! Me falta mágica también ¡Hum! Colín Me falta mucho ¿Por qué han hecho tanto? Así no hay manera Me voy a arruinar Y me voy a poner muy gordo Me he comido algunas patatas Yo no las he recogido Pero fua Mira todas las que quedan Esta gente no sabe Que esto es menos infantil Se piensa que el menú de mayores Me voy a engordar Pero bueno ¡Pues ya tengo a Pikachu! ¡Ea! Pues hasta el siguiente vídeo Espartanos Toma Y todos los que tenía Pikachu Yo también los tengo Yo también los tengo ¡Wajaja! ¡Wajaja! Ya no me des envidia Ya no me des envidia ¡Wajaja! ¡Choca colega! ¡Hasta luego! ¡Toma! ¿Qué quieres que te choque el otro? Pues claro que sí colega Que para eso somos colegas ¡Toma! ¡Otri! Bueno que yo me voy a rescatar Pikachu ¡Hasta luego!